Bueno, pues éramos un poco todoterreno. Hacíamos programas informativos, hacíamos publicidad, musicales, concursos. Yo recuerdo que los sábados teníamos un programa para los niños y entonces poníamos cuentos, poníamos canciones infantiles, teníamos muchas cartas y muchas llamadas para saludar en el cumpleaños o que había sacado buenas notas. En fin, era un programa muy, muy simpático y teníamos muchísimos oyentes infantiles los sábados. Perdón. Bueno, y luego fue pasando el tiempo, hicimos otras muchas cosas y entonces la verdad es que la cadena nos tomaba mucho más tiempo, teníamos muy poquito tiempo aquí en San Sebastián en directo, pero no obstante seguíamos teniendo nuestros propios programas. Por ejemplo, yo recuerdo que hacíamos por la tarde un programa con Julio García Sanz y otro compañero que ahora mismo, en este momento no recuerdo, pero que tocábamos todo tipo de temas. O sea, hacíamos también, invitábamos a algunos grupos a cantar. El sábado por la tarde teníamos Juan Chachúcarro y yo, un programa en el que había cabida para que los oyentes eligieran el grupo, el cantante, el estilo de música media hora dedicada a los oyentes. Es decir, la canción o el grupo más votado es el que a la semana siguiente venía. Tuve también la oportunidad de conocer que entonces empezaban, eran unos chicos muy jóvenes, los Golden Apple Quartet, que vinieron un sábado a la emisora y ese día Juan Chachúcarro no estaba porque Juan Chachúcarro pertenece a un coro muy importante de, vamos, a nivel internacional, en Orfeondo nos tierra, entonces yo creo que estaba por ahí actuando por el mundo y ese día estuve yo sola, pero fue un programa fantástico. Nos cantaron unas bellísimas canciones con ese estilo que ellos tienen, tan particular, eran muy bromistas y yo creo que a partir de ahí, de esa tarde del sábado, empezaron a tener pues llamadas de personas que estaban interesadas en que actuarán aquí, allá, en el Victoria Eugenia y así, fueron ampliando su panorama musical hasta llegar a ser también conocidos a nivel nacional, ¿no? O sea que la verdad es que he tenido oportunidad de conocer a muchísimas gentes importantes, encantadoras, por ejemplo, entrevisté a Néstor Basterrechea, a Miguel Pelay Orozco, a la hija de este gran cocinero que es Juan María Arzac, a Elena, en fin, muchísimas oportunidades de contactar con mucha gente, por ejemplo, conocí a Mocedades, les entrevisté, también le entrevisté a este jovenzuelo entonces, Sergio Dalma, que vino a presentar un poco la canción que iba a ir en unos días a Eurovisión, y me acuerdo que yo le dije, cuando terminé la entrevista, le dije, mira, te digo de verdad, esta canción entra a la primera, no sé si vas a ganar, pero desde luego vas a quedar de los primeros, y la verdad es que fue así, ¿eh? Menuda carrera que ha hecho este chico, Sergio Dalma, fantástico, y en fin, a Imanol también le entrevisté, qué voz, qué maravillosa voz, era increíble, bueno, también vino, y luego incluso nos acompañó muchas tardes, Donato Larrañaga, la voz de Luis Mariano, es que parecía el heredero real de Luis Mariano, una voz clara, nítida, tenía un gusto, aparte de que él también era músico, y tenía ahí en Rentería un establecimiento de, donde vendía, pues muchos instrumentos musicales, se llamaba, ¿cómo se llamaba? a ver si recuerdo, bueno, no me acuerdo, pero en fin, ha sido muy conocido el establecimiento en Rentería, Donato Larrañaga, sí, sí, y bueno, ¿qué os puedo contar? que la verdad es que era un trabajo muy rico para la persona que lo, vamos, que tenía esa afición, y lo he vivido muy intensamente, yo recuerdo una noche de San Sebastián, la víspera de San Sebastián, que me había quedado afónica, casi no podía hablar, y sin embargo, y a pesar de todo, la emoción de esa noche tan nuestra, pues me hizo sacar no sé de dónde la voz, porque terminé al final del programa que no podía decir ni una sola palabra, y me acuerdo que algunos compañeros míos al día siguiente me dijeron, María, nos has emocionado, no te preocupes, porque tenías la voz tan, bueno, eso me faltaba voz, pero cuando el corazón llama y se puede hacer cosas, quiero decir, cuando pones pasión por algo, la verdad es que sale bien, y así debió de ser, yo me quedé muy preocupada, pero sin embargo, pues todo, según parece, quedó muy bonito, y bueno, que os voy a contar, la radio es ese compañero, esa compañera, que no te hace falta estar pendiente de ella, cuando decían, cuando venga la televisión, que, bueno, ya había venido la televisión, pero vamos, había una, dos cadenas nada más, la primera cadena y la UHF, me parece la dos, y decían, no, es que la radio va a terminar y tal, pues no, yo creo que no, y yo, el argumento que doy siempre con referencia a que la radio no morirá, y eso se lo cuento también ahora a mis nietos, porque claro, ha pasado tiempo desde lo que os estoy contando, ¿no? Ya tengo nietos, uno de 15 y otro de 12, y les decía yo el otro día, mirad hijos míos, la radio, ¿sabéis con referencia a la televisión cuál es la ventaja? Que por ejemplo, en la televisión te lo dan todo hecho, es decir, tienes un paisaje, unos árboles, tal, pero en la radio, cuando te cuenta que yo recuerdo esas novelas que daban en la cadena SER con esos actores tan maravillosos de Radio Madrid, pues a lo mejor te decían, el viento soplaba levemente, el aroma de los geranios regían mojados, la tierra, y ese camino por el que se llegaba a un maravilloso bosque era verdaderamente muy misterioso. Entonces, todo eso que te están narrando, que te está contando, bueno, lo estoy improvisando, ahora no tengo ningún papel aquí, y claro, no he ido mucho más allá, pero con esto quiero decir que cada uno nos imaginamos el camino, nos imaginamos esos geranos, esa tierra mojada, esa brisa veraniega, o sea, es que es tu imaginación lo que cada uno se crea en su mente, por eso es tan rica la radio, y la radio no puede dejarnos nunca, ni podemos dejar a la radio, yo por ejemplo sigo siendo una entusiasta de la radio, yo todas las madrugadas y noches que te despiertas y hay veces que no puedes dormir o que por lo que sea te despiertas, pones la radio y es que es una compañera leal, cercana, a mí por lo menos me sigue emocionando la radio y admiro a todos los compañeros que hoy están también en este medio que es la radio y sobre todo la cadena SER, yo es que lo siento mucho, pero para mí ha sido toda mi vida, sigue siendo mi compañera y recuerdo a muchos de los locutores de entonces, yo recuerdo que cuando vino las personas que ya peinan canas se acordarán de ustedes son formidables, ¿verdad? Bueno, pues cuando vino el presentador de ustedes son formidables a San Sebastián, recuerdo que que lo conocí circunstancialmente y era un hombre arrollador, es que es que te convencía pero no porque fuera una de estas personas que te enrollan, no, 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 porque tenía pasión por la radio y me acuerdo que en cierta ocasión que se hizo pues una colecta porque había habido inundaciones en Valencia me parece, pues nos dijo por favor compañeros vosotros en las desconexiones animar a vuestros oyentes cada uno en vuestra ciudad, en vuestra provincia para que nos donen ese dinero que nos hace falta para para estos amigos valencianos que se han quedado en muchos casos pues con sin sus negocios sin sus casas en fin y yo recuerdo que para mí fue pues me hizo muchísima ilusión cuando conectaron con Radio San Sebastián así como iba dando todo sí compañeros muy bien muchas gracias cuando yo entré como sabía que estas cosas hay que decirlas rápidamente pues le empecé a comentar a Alberto Oliveras que era el presentador que no lo he debido de decir antes pues le dije pues mira en San Sebastián hemos recaudado no recuerdo ahora la cantidad que era y tal y me dice no nos extraña nada nuestra querida compañera Marian Guerrero muchas gracias con esa voz y tal oye pues a mí fue pues un halago y la verdad es que se recaudó somos muy generosos aquí en el País Vasco sinceramente y ya digo eso fue pues un momento agradable otro momento agradable fue cuando vino Julio Iglesias a San Sebastián a dar un concierto en La Perla y vino la emisora y lo conocí personalmente pues nos invitó fue tan amable que nos invitó a unos cuantos a cenar con él fuimos a La Cepa y después a La Perla donde se hacían estos bonitos conciertos era verdaderamente es un sitio precioso y en aquella época sabía por qué está en directo fue pues también muy agradable conocerlo fue una persona muy campechana la verdad es que yo cuando lo conocí no me lo imaginaba así y en fin he tenido oportunidad de conocer a muchísimas muchísimas personas gente médicos importantes en fin que he aprendido muchísimo la radio para mí me ha acompañado durante toda mi vida y me seguirá acompañando por eso yo creo que todos los que me habéis conocido en aquellos tiempos porque la verdad es que nos fuimos de la radio muy prontito no fue con 65 años como era lo lógico y lo normal yo creo que en muchos casos con 48, 50 y 52 años en fin cuestiones económicas supongo pero bueno yo guardo un gran recuerdo tengo un gran cariño y sigo y seguiré siendo una entusiasta de la radio y sobre todo de esta cadena de la cadena SER de la cadena SER de la cadena SER